A veces ganamos y otras perdemos. Todos hemos pasado por ambas etapas y hemos aprendido de eso. Pero el que parece que aún no aprende es el gobierno, porque da un paso adelante y dos para atrás. Por eso hoy en la billetera de BN vamos a revisar qué perdimos y qué ganamos como país tras los 18 días de paro nacional, un suceso que se desarrolló de forma diferente a lo que pudimos ver en octubre del 2019. Como siempre, es más fácil explicar qué pasó de malo, qué perdimos y qué nos perjudicó. Así que empecemos por ahí. Entre las pérdidas que los ministros, el Banco Central y el mismo SRI ha mencionado, tenemos que... Se perdió 225 millones en el sector petrolero privado, debido al bloqueo que se realizó para impedir el transporte y venta del petróleo. El sector avícola perdió 30 millones de dólares, seguro escucharon que las gallinas no tuvieron el alimento, no había apoyos para la venta y el efecto que más percibimos todos fue el incremento del precio de la cubeta de huevos por la escasez temporal. Bueno, algunos mencionan que estos defectos se verán en los próximos meses, ya que se alteró la cadena productiva de los huevos. La industria de la leche también se vio afectada en unos 29 millones de dólares. El turismo perdió porque la mayoría de las reservas que ya estaban hechas para el mes de junio fueron canceladas. Este es un sector que apenas se encuentra en reactivación. Aún así, perdió 70 millones de dólares. Bueno, sabemos que en este paro la falta de productos se sintió para la mayoría de las personas. La movilidad de productos y servicios fue muy limitada y según las estimaciones, las pérdidas se encuentran por más de mil millones de dólares, superando así los 821 millones que se perdieron en el 2019. Aunque era de esperarse, porque solo en días fue aún más del impacto. Según un artículo publicado por Martín Payares de Cuatro Pelagatos, las empresas alcanzaron pérdidas aproximadas del 10%, porcentaje que generalmente es la utilidad que una empresa puede alcanzar en el año. Y bueno, las pérdidas económicas también es para el Estado. Lo irónico, aunque siempre pasa, es que el tema del subsidio a los combustibles se estima que representarán unos 600 millones de dólares. Ahora, si vamos con lo que ganamos, esto es muy subjetivo. De hecho, para muchos, aquí nadie ganó nada. Pero para algunos, esto fue una victoria. ¿Y logró conseguir qué? Se trabaja en verdaderas políticas de focalización del subsidio para los combustibles. Y considero que es donde más existen discrepancias. 15 centavos es mucho, o es poco. Ya no se debería subsidiar nada. El precio del combustible está caro por factores externos. Todos estos argumentos son válidos, pero la realidad es que hay grupos vulnerables donde ni ese subsidio aporten nada para su desarrollo. Se derrogará el Decreto Ejecutivo número 95, en el que se promovía el incremento de la producción de hidrocarburos. Se reformaría el Decreto Ejecutivo número 151, que contiene el Plan de Acción para el Sector Minero, en el sentido de incluir que dichas actividades no podrán desarrollarse en áreas protegidas, territorios ancestrales, zonas declaradas como intangibles, zonas arqueológicas y áreas de protección hídrica, además que buscan garantizar que existe una consulta previa y libre para las comunidades y pueblos de las nacionalidades indígenas. Desde el fin del paro serán 90 días de incertidumbre económica y social, ya que fue este el plazo que los grupos indígenas dieron al presidente para que tomara cartas en el asunto. Así que aquí ganamos y perdimos. Ganamos porque el gobierno va a correr a realizar su trabajo porque tiene un grupo social que puede paralizar al país y está respirándole en la nuca. Pero perdimos las inversiones y el desarrollo que se podía dar en todo este tiempo de confusión. Nadie va a invertir hasta no asegurar un poco de estabilidad en nuestro país. Un dato interesante es que en economía existe una teoría, la de las expectativas racionales, donde se indica que nosotros hacemos uso de los datos y la información disponible y definimos de acuerdo a nuestras experiencias las expectativas que tendremos en el futuro. Y por ende, son estas expectativas actuales las que condicionan la evolución futura de la economía. Si no confiamos en que el presidente va a realizar acciones mínimas para mejorar la situación económica y social, es muy difícil que realmente haya un crecimiento económico. Después de dos semanas del paro, lo que no podemos olvidar y fue muy notorio es que a pesar de que los ciudadanos perdíamos día a día y existan presiones económicas, es más importante las estrategias y las presiones políticas del gobierno. ¿Y tú? ¿Crees que los 10 puntos que expuso la Conalle eran los verdaderos motivos por el cual salieron a marchar? ¿Consideras que se puede confiar en la palabra del presidente después de todo lo que ha sucedido? ¿Crees que este suceso pudo haber sido evitado? Deja tus respuestas en la caja de los comentarios. Y no te olvides compartir este video, darle like y suscribirte a este canal para ver más contenido.